Hola, ¿sabes qué son las licencias de Creative Commons? ¿No? ¡Acompáñame a verlas! Nos hemos trasladado al mundo de los Creative Commons, pero ¿cuál es su objetivo? Facilitar un código legal que le permita a los autores conservar sus derechos de autor y comunicar los usos permitidos de su obra. La relación jurídica de este tipo de licencias proviene de un modelo de contrato en el cual los autores mantienen la paternidad de su obra y le permiten al mundo entero utilizarlas y difundirlas. Pero, Creative Commons, ¿cuáles son tus ventajas? Primero que nada, mi licencia es gratuita, flexible, mi página web es fácil de usar y se acomoda a las necesidades del autor. Además, ¿qué sirve como marketing? ¿Y qué hay de tus desventajas? Pues son muy pocas. Mi licencia no está disponible en todos los países, por lo que hay que ajustar la obra a la jurisdicción internacional. Si se puede adaptar a las necesidades del autor, quiere decir que son varias. ¿Cuántas son? Existen varios tipos de licencias y todo depende de lo que el autor quiera compartir en la página web, que es esta. Esta es la licencia Compartir Igual. Permite la explotación comercial de la obra y la distribución de obras derivadas sin ninguna restricción. Esta es la de reconocimiento no comercial Compartir Igual. No permite la comercialización de la obra ni de sus derivados. Y su distribución debe hacerse igual que la obra original. Esta es la de reconocimiento Compartir Igual. Permite la comercialización de la obra, permite la comercialización de la obra, pero debe distribuirse igual que la original. Esta es la licencia de reconocimiento no comercial. Permite la generación de obras derivadas, pero no la comercialización de la original. La de reconocimiento no comercial sin obra derivada, no permite la comercialización de la obra original, ni la producción de obras derivadas. Esta es la última, la de reconocimiento sin obra derivada. Permite la comercialización de la obra original, pero no la generación de obras derivadas. Hemos conocido mucho sobre las licencias de Creative Commons. ¿Te gustaría aprender más? Visita mi perfil.